Hola, super amigos y super amigas, les hago un vídeo rápido con 22 puntos esenciales para mantener el sistema inmune muy alto y muy fuerte, porque la sociedad en la que vivimos ha decidido que las bacterias y los virus y los parásitos y los hongos y todas las cosas son cosas que hay que estar todo el día limpiando la cocina y el baño y poniéndonos bozales, manteniendo la distancia y tal y cual, porque son mortíferos y te dan, te mueres y no es así, no es cierto, es una gran mentira. Así es que, ¿qué es lo que realmente tenemos que hacer? Tenemos que mantener el sistema inmune lo más alto posible. Yo te voy a dar 22 consejos que mantienen el sistema inmune a tope. Cuantos más de estos puedas hacer, mejor. ¿De acuerdo? El primero de lo que vamos a hablar es la nutrición. Los vegetales, las frutas, la comida biológica u orgánica, sube el sistema inmune. Los pasteles, los refritos, todo lo que son las cremas con grasas saturadas, todo lo que son las harinas procesadas, el azúcar. Uy, eso baja el sistema inmune. O sea que recuerda que lo que tú te metes aquí va directamente a tus células. ¿Bien? Lo segundo, agua. Agua pura y si es con mensajito puesto en la botella, mucho mejor. Agua, sube el sistema inmune. Refrescos, baja el sistema inmune. Agua, sube el sistema inmune. Alcohol, baja el sistema inmune. Muy sencillo. ¿Vitaminas? Sí, suplementos de vitaminas. A mí me encanta la vitamina C por los milagros que hace. Yo tomo 4 gramos de vitamina C al día, pero con que tomes 2 vas a ir súper bien. 4 para los que fuman, 2 para los que no fuman. Ácidos grasos también. Vitaminas de la serie B también. Todo esto es esencial. Un buen multivitamínico, bien poderoso y bien fuerte. Y te tomas de 4 a 5 veces lo que diga la cajita, porque la cajita siempre te habla de lo mínimo, mínimo, mínimo para que no se te caigan los dientes y te quedes ciego. Pero no sirve como método terapéutico. ¿Por qué hacen falta suplementos? Porque la alimentación que llevamos es muy mala. Porque la comida, aunque intentemos comer lo mejor posible, no contiene las vitaminas, los minerales y los oligoelementos que contenía antes. Por la forma en la que cultivamos hoy en día, como la tierra y todos los químicos que le hemos puesto, pues está afectada. Entonces, suplementos vitamínicos esenciales para mantener el sistema inmune bien alto. Oxígeno, respirar bien. Respirar fuerte. Si vives en una gran ciudad, más necesitas tener cuidado de tu respiración y por lo tanto hay que ir a la naturaleza, ya sea al mar o a la montaña. Hay que intentar también hacer ejercicios de respiración, que el diafragma se mueva bien. Puedes buscar a alguien que te ayude, que sepa que sea un profesional. Puedes hacer yoga, puedes hacer ejercicio, pues hacer muchas cosas. Pero respirar es imprescindible para mantener el sistema inmune súper alto. Sueño. Dormir bien. Dormir las horas en las que cuando te despiertas dices wow, qué descansado estoy, qué ganas tengo de levantarme de la cama. Eso es haber dormido bien. El estar de discoteca el viernes y si es posible también el sábado y acostarte muy tarde no es del todo bueno para el cuerpo. Lo podemos hacer una vez cada X tiempo, pero no como algo constante. Aquellas personas que trabajáis de policías, de enfermeros, de bomberos, de cualquier cosa, de azafatas y tal, en las que hay turnos y hay cambios en los horarios del sueño y tal y cual, tienen que ir con alguien, con un profesional que les recomiende cómo utilizar melatonina bien para poder regular los sueños. Porque el sueño, y sobre todo estar dormido en la noche, que es cuando hay que estar dormido, porque todos los órganos del cuerpo, cada uno a distintas horas tiene su trabajo de recuperación, es muy importante. Entonces el sueño. Después, descanso. No es lo mismo, son dos cosas separadas. Sueño es dormir bien. Descanso es estar descansado. Es que si haces un trabajo, ya sea intelectual físico, pero fuerte, a la hora, hora y media, para un momento, quédate sentado tranquilamente y si es posible, túmbate cinco minutos, aunque sea en el suelo. Deja que la espalda repose. Tranquilízate. Descansa. Haz descansos periódicos. Vas a ver cómo tu día se alarga mucho, mucho más y dejas que el cuerpo se recupere y por lo tanto tu sistema inmune también va a estar más alto. Después, excretar, sacar por el sudor, sudar bien. Por lo tanto, cuidado con los antitranspirantes que no dejan sudar. Una cosa es desodorante, que es un perfumito, y otra cosa es antitranspirante, que no deja transpirar. Por lo tanto, todo lo que las toxinas que tu cuerpo está generando y que tu sistema linfático está intentando sacar, se quedan atrapadas dentro. Chicas, cuidado con el sujetador o brasier muy apretado, con los hierros apretados. Las varillas de hierro, fuera. Hay que ponerlas de plástico. Las de hierro son antenas que están agarrando toda la señal de radio, de wifi, de wifi, de televisión y del electromagnético y están yendo directamente a los senos. Entonces, de plástico y no apretado. No esas cosas que de repente ves unas marcas que dices, pero este cuerpo no ha respirado, no ha dejado que la sangre y el oxígeno se muevan. Entonces, excretar también es ir al baño bien. Comes tres veces al día, deberíamos de ir tres veces al día al baño y si no mínimo dos. Hay que trabajar eso a nivel terapéutico o lo que haga falta porque es necesario que todas las toxinas que están dentro del cuerpo salgan y no estén dentro del cuerpo. No valen esas cosas que venden en las farmacias que lo único que hacen es producir espasmos terribles en los músculos planos del intestino para excretar y luego se quedan totalmente hechos polvo y ya no pueden trabajar por sí mismos y entonces estamos con laxantes constantemente siempre. Hay que regularlo de una forma natural y normal. Es muy importante todo lo que es sacar las toxinas fuera del cuerpo. Tener una buena red familiar. La familia amorosa, la familia que sujeta, que contiene, es muy importante para el sistema inmune porque desde pequeños sabemos que pertenecemos a un clan, a una tribu y que esta tribu o clan nos está protegiendo. Y cuando no sentimos esa protección nos sentimos en peligro y el peligro crea estrés que es lo peor que existe para el sistema inmune. Por lo tanto, tener una buena red familiar, llevarte bien con la gente, acudir a cumpleaños, a celebraciones, llamarse mutuamente, preocuparse por los demás. Todo esto sube el sistema inmune porque te hace sentirte tranquilo. Aunque ya seas un adulto y piensas, no, yo ya me manejo por mí mismo, el inconsciente sigue necesitando esta sensación de familia y de seguridad. Eso sería la red familiar. Luego está la red social. Tener un buen grupo de amigos con los cuales divertirte, con los cuales hablar, con los cuales viajar, con los cuales sentirte comprendido. Porque uno normalmente busca amigos que tienen tu misma onda energética y por lo tanto eso también sube mucho el sistema inmune. Después se ha escrito amor. Obviamente estar en amor, estar enamorado de una pareja es lo que más sube el sistema inmune. Si no tienes pareja en este momento, no estás enamorado, amor también por ti mismo o por ti misma. Amor por la vida, amor por los animales, amor por la naturaleza, por los niños, por la divinidad. Pero practicar el amor. El amor sube muchísimo, muchísimo, muchísimo el sistema inmune. Después tengo movimiento, ejercicio. Mucho cuidado con el ejercicio. La gente se mata haciendo ejercicio porque quieren estar mejor que el otro, más guapo que el otro o parecerse a no sé quién. Eso pone estrés y una vez más el estrés baja el sistema inmune. Ir al gimnasio a machacarte es igual que ir a una fábrica y tener un trabajo machacante. Es decir, que va a bajar el sistema inmune. No se trata de eso. Se trata de movimiento, no tanto de ejercicio, sino de actividad, de movimiento. Y el movimiento puede ser en un gimnasio, puede ser ir en bicicleta, puede ser nadar, pero también puede ser subir las escaleras del edificio en vez de agarrar el elevador o ascensor, como se dicen en distintos países. Significa a lo mejor bajarte una o dos paradas antes del autobús y caminar ese poquito más. Significa cargar a lo mejor las bolsas de la compra en vez de ir con un carrito cómodamente. Significa pues hacer cualquier cosa. Si vas a planchar, pues plancha y mientras planchas, pues cada vez que acabes una camisa, haces una sentadilla o lo que tú quieras. Es decir, mantener esa sensación en la mente de que estamos vivos porque la vida es igual a movimiento y obviamente pues la muerte es igual a quietud. Entonces, estar así, quieto todo el tiempo le da un mal mensaje a nuestro organismo. Entonces, ejercicio modelado o movimiento. ¿Qué más tengo aquí? Pensamiento positivo. Obviamente siempre hablo en todos mis vídeos del pensamiento positivo. Todo va a ir bien. Yo te quiero. Yo estoy bien. Yo estoy a gusto. Venga. Todas las cosas siempre desde una perspectiva positiva. Eso sube el sistema inmune que no te lo puedes imaginar. Mientras que todo va a ir mal, vas a ver cómo van a ir las cosas. Uy, cuando yo sea viejo no sé qué. Uy, esta enfermedad, esta ronchita, verás como ahora me sale una gangrena por aquí que me come. Eso baja el sistema inmune. Es obvio. Por lo tanto, el sistema inmune depende mucho de, como tú ves la vida, ¿no? De tus pensamientos. Venga, rápido porque si no es muy largo esto. Naturaleza, claro. Mar, montaña, el verde, el azul, las vibraciones de los árboles, las vibraciones de las plantas, el yodo que respiras cuando vas a la playa. Todo lo que es contacto con la naturaleza. Buenísimo. Quieres que te suba el sistema inmune mucho. Descálzate, pon los pies sobre la tierra. Tierra, ¿eh? Tierra, tierra. O sea, puede ser pasto o hierba, puede ser arena, puede ser tierra, pero lo que me refiero es en contacto directo con el planeta. No puedes estar en el quinto piso sobre una moqueta o alfombra y poner los pies y decir, ya lo estoy haciendo porque no sirve de nada, ¿ok? Necesitamos tener la planta de los pies 30 minutos al día en contacto con la tierra. El cuerpo se desinflama, bajas de peso, duermes mucho mejor, se regula todo lo que son los polos negativos y positivos eléctricos del cuerpo. Es una maravilla. Por lo tanto, grounding o caminar también por la playa, todo lo que es naturaleza. ¿Qué más les he puesto? Alegría. Obviamente, estar contento, estar alegre, por lo que sea. Ayer, por ejemplo, yo recibí la noticia de que un amigo mío, un negocio que había puesto, le estaba yendo impresionantemente bien y sentí una alegría, una alegría tan grande, tan grande, tan grande, que, bueno, que me llenó. ¿Y de qué me llenó? Pues me llenó de una vibración positiva, de un pensamiento positivo y eso sube el sistema inmune. Si en este momento en el que yo estoy sintiendo esa alegría tan grande por mi amigo, o que yo mismo he tenido noticias de que uno de mis cursos de Sama, pues se ha llenado y hay muchísima gente y estoy muy contento. En ese momento viene alguien, me estornuda aquí sus virus, no me van a hacer nada. Porque yo estoy feliz, estoy contento. Entonces, ¿por qué me voy a enfermar? ¿Se entiende esto? Pero si estoy amargado porque el vecino tiene un coche mejor que el mío. Si yo estoy lleno de resentimiento porque mi jefe ya me tendría que haber dado un aumento de sueldo o yo tengo miedo de pedírselo o cualquier cosa. En ese momento de estar en esta parte negra, ¿no? En esta oscuridad mental, me estornudan. Ahí es donde yo probablemente mi inconsciente diga virus para adentro, excusa para ir a la cama, excusa para ser víctima, excusa para quejarme, excusa para estar mal. Entonces, ¿ok? Bien, alegría. Después, otra cosa que les puse, ayudar. Ayudar a la viejita a cruzar la calle. Ayudar a esa señora que hay que ir a la supermercada a ayudarla porque no sé qué. Ayudar a quien sea y como sea. Un familiar, un amigo, un desconocido, pero el ayudar a los demás, a lo mejor en el momento dices, oye, ¿cómo pesan las cajas que tengo que subirle al vecino? Pero después dices, wow, ¿sabes? Te da una sensación el haber dado ayuda a los demás. Eso sube mucho, mucho el sistema inmune, ¿ok? El uso intelectual. Usa esto porque esto es muy importante. Lee libros, leer, 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 educarte, hacer cursos online. Hay millones de cursos gratuitos o hay millones de cursos muy baratos. Todo lo que sea juegos mentales, todo lo que sea pensamiento, raciocinio, utilizar las neuronas, hacer nuevos caminos neuronales, sentir que todo tiene el sentido de estar en el eterno aprendizaje. Eso sube el sistema inmune muchísimo. Trabajar en lo que te gusta. Ya sé, hay mucha gente, oh, sí, pero yo me tocó lo que me tocó. Bueno, vamos a ver cómo lo arreglamos. Acuérdate que estoy dando 22 y a lo mejor te tomas un alcohol y haces un poquito no sé qué y no te gusta el trabajo, pero los otros van a compensar. Pero si puedes trabajar en lo que a ti te gusta, yo te digo una cosa, porque lo vivo, lo vivo yo, lo vivo yo. Cuando yo me levanto por la mañana porque tengo que a las 4 o 5 de la mañana o a lo mejor no he dormido porque a las 3 o 4 me tengo que ir en coche al aeropuerto de Barcelona para agarrar un avión a no sé qué horas para ir a París, para agarrar un avión de no sé cuántas horas para ir a no sé qué. Si eso yo lo hiciera en una empresa de venta de, no sé, de zapatillas y me dijeran tiene usted que ir a Buenos Aires a vender zapatillas, todo este proceso me haría enfermar, todo este proceso algo pasaría, perdí el avión, habría un accidente, se rompería la rueda del coche, algo pasaría porque sería terrible si no me gustara. Pero como yo tengo la suerte de que voy a enseñar a los demás a cambiar su forma de pensar y les enseño a Osama, entonces estoy tan contento que soy feliz y me da igual los cambios de horario, si hace frío en el avión, si hace calor, si la comida cambia porque la gente dice no, es que yo agarré una diarrea porque resulta que la flora de mi estómago no se pudo adaptar a los microorganismos de este otro lugar y tal y cual, yo me adapto a todo, duermo perfectamente bien, soy feliz, ¿por qué? Porque me gusta el trabajo que hago, entonces búscate un trabajo que te guste, punto. Luego, buena economía, ya lo sé, qué obvio, si tienes preocupaciones para pagar el alquiler, el sistema inmune baja, si tienes amargura porque no puedes comprarte ese yate que te quieres comprar, el sistema inmune baja, eso es obvio, además de que unos recursos económicos limitados te vas a acabar haciendo cosas como ir al supermercado a buscar siempre lo más barato o que normalmente pues no va a ser lo más adecuado o lo mejor. Comer bien biológicamente o tener un coche eléctrico o lo que tú quieras cuesta dinero, entonces tener una buena economía pues obviamente nos va a subir mucho el sistema inmune porque esa tranquilidad de poder hacer todo lo que necesitas pues está muy bien, te quita la preocupación, la preocupación pues también te baja el sistema inmune, entonces vamos a intentar ser abundantes y vamos a intentar que tengamos todos los recursos para vivir bien porque eso nos va a subir el sistema inmune. Luego, jugar, jugar, jugar. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste? Claro, hay que jugar al pimpón, hay que jugar al tenis, hay que jugar a lo que sea, pero también hay que jugar a los juegos que te gustaban de niño o juegos de mesa, cosas que te hagan reír, que te pongan, sabes, cúmpate una patineta a ver si todavía puedes patinar o si ya has perdido el equilibrio, vuelve a intentar hacerlo, cochecitos eléctricos, cosas que a lo mejor tú no pudiste tener cuando eras niño o niña y que a lo mejor ahora sí puedes jugar con niños, jugar con el gatito, con las cositas, jugar con el perrito, tirarle la pelotita, jugar, jugar sube muchísimo el sistema inmune. Y estamos llegando ya casi al final. Nos quedan tres. Tener ilusión. Ilusión por el futuro. Ilusión por la vida. Ilusión por lo que viene. Tener ilusión. Le estás dando un mensaje a tu cuerpo. Tengo que seguir bien. Tengo que seguir vivo. Tengo que seguir con un buen estado de salud porque estoy a la espera de algo muy bueno y tu cuerpo te sigue. Por lo tanto, tener ilusión por las cosas. Vida espiritual. Cuando tienes vida espiritual y te sientes conectado con la divinidad, sea como tú lo percibas, te va a dar también un sistema inmune muy alto y muy fuerte. Y por último, tener conciencia. Cuanto más tienes conciencia de las cosas, menos necesitas toda esta parte mecánica. Cuando tienes un nivel de conciencia muy bajito, muy bajito, necesitas apagar el wifi en la noche para que no te afecte, necesitas tomar vitaminas, necesitas muchas cosas porque son recursos suplementarios. Pero a medida que tú ejercites tu nivel de conciencia y sea más grande y más alto y más amplio, tu sistema inmune será mucho más vibrante y más fuerte. Vas a vibrar en una frecuencia que va a alejar a las otras frecuencias malignas. Y vas a sentir que la vida es plena y que es maravillosa. Por lo tanto, ejercita todo lo que tenga que ver con aumentar tu nivel de conciencia. ¿De acuerdo? Esos son 22 ejemplos muy rápidos. Te los repaso así muy, muy rápido. Comida orgánica, no procesada, beber agua pura, no alcohol, tomar vitaminas, respirar bien, dormir bien, descansar, excretar, tener una buena red familiar, una buena red social, practicar el amor a ti o a los demás, movimiento o ejercicio moderado, pensamiento positivo, contacto con la naturaleza, estar alegre, ayudar a los demás, utilizar tu parte intelectual lo máximo posible, trabajar en lo que te guste, tener una buena economía y guardar una parte de esa economía para ayudar a tu sistema inmune, jugar, jugar, tener ilusión, tener una buena vida espiritual y aumentar tu conciencia. Estas son las cosas que te van a hacer realmente estar sano y sin ninguna preocupación y sin ningún problema de que si alguien se te acercó y te habló y no lleva balbosal puesto y todo esto. ¿Ok? Y la contacto sobre todo con el padre y con la madre. El padre es el sol, toda la información que nos llega del sol es buena, no hay que estar mucho rato, no hay que quemar la piel, pero si hay que dejar que el sol y los rayos ultravioletas toquen la piel, ya sabemos que aquellos otros quieren evitarlo por algo, lo quieren evitar, es muy muy bueno. Y el contacto con el agua, nadar y sobre todo si es agua del mar que representa en el inconsciente la madre, también es muy muy bueno, eso vendría a estar dentro de la naturaleza. ¿Ok? Venga, pues a practicar. Mira a ver cuántos de estos 22 ya los tienes y vamos a ver si podemos hacer algo para añadir unos cuentos más a la columna de ya lo tengo. ¿Vale? Venga. Chao, chao. Gracias. Bye. Chao. 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 Chao.